Hola, ¿qué tal amigos de las Noticias TVP? Nos encontramos en el Parque Acuático en el municipio de Culiacán, en la ciudad fantástica de Bienestar, donde los niños y niñas podrán divertirse durante toda una tarde. Acompáñenos a conocer un poco de lo que se vivió. Familias culiacanenses disfrutan de fantástica ciudad del Bienestar, con más de 20 empresas participantes ofreciendo las mejores actividades y premios que impulsan los valores y responsabilidades a las niñas y los niños. La inauguración se llevó a cabo en punto de las 2 y media de la tarde, con la asistencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mentívil, y la presidenta del DIF Culiacán, Irma Nidia Gasca. La verdad pues para nosotros este evento pues es algo muy importante para la niñez, sea lo mejor para ustedes, que lo disfruten, se diviertan, está realizado con mucho cariño para todos ustedes, de alguna proyección de lo que son las empresas, para que los niños puedan interactuar, puedan divertirse. El evento es completamente gratuito y familiar, entre los participantes también podrás encontrar a Bomberos de Culiacán, Secretaría de Seguridad Pública, Veterinarias y más. El equipo de TVP participó con su stand donde los pequeños de la familia pudieron disfrutar de la conducción y las cámaras. ¿Cuántos años? ¿Cómo te llamas? Emily. ¿Cuántos años tienes? 7 años. 7. ¿Cuál es su color favorito? El miel rosa y el de los soquíados. Paso y paso. 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 También Ángela Michel platicó con el alcalde de Culiacán sobre la relevancia de la participación ciudadana en eventos que fomentan el desarrollo sano de los menores. Muestras de análisis, también nos divertimos, aprendimos, nos quitamos el miedo, luego fuimos al de los animales, ahí conocimos a Amelia, una perrita que fue rescatada, porque sí es importante que estemos en buenas condiciones para poder aprender. Este tipo de festivales también nos permite a educarnos, a tirar la basura donde debe ser, a respetar y conocer cómo debe ser el cruce peatonal, el cruce vehicular, el cruce de las bicicletas, etc. Entonces, a eso es lo que el DIF y el ayuntamiento estamos apoyando. También se contaron con stand de comida y bebidas para todos los antojos y, por supuesto, un buen ambiente musical. Y esto fue parte de lo que se vivió en este primer día de la ciudad fantástica en el municipio de Culiacán. Los invitamos a que vengan junto con toda su familia a pasar una linda y muy divertida tarde.